Dos turistas franceses salieron ilesos en el vuelco de una camioneta Ford EcoSport ocurrido en la ruta provincial número 2. El hecho ocurrió cuando iban a Punta Delgada en Península Valdés. Fueron atendidos en el Hospital de Pirámides. La comparsa a todo ritmo fue la ganadora de los carnavales 2019 de Dolabon. El intendente Dante Bowen encabezó la ceremonia de premiación, la quema del Rey Momo y el show de fuegos artificiales. La reconocida banda de cumbia La Delio Valdés fue la encargada de brindar el show de cierre en el escenario principal. Un joven de 18 años fue asesinado de una puñalada en un hecho ocurrido en la calle Belgrano, a media cuadra de la avenida Roca. Se llamaba José Emanuel Díaz y por el homicidio fue detenido otro joven con el mismo apellido, pero sin vínculo familiar. El incidente se habría desencadenado por una discusión de la que participaron otras personas en la madrugada del sábado.